Bien. Entonces, ahora en nuestro curso de de razonamiento matemático, vamos a trabajar el tema ordenamiento circular. ¿En qué consiste? Miren, en este caso ya no vamos a tratar temas, temas, temas de, por ejemplo, que eran de tipo lineal. Si no, ahora vamos a trabajar circuitos cerrados. Por ejemplo, personas que están alrededor de algo, ¿no? Por ejemplo, alrededor de una fogata. Niños que están jugando la ronda, por ejemplo. Personas que están sentadas alrededor de una mesa. Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a ubicar. Y siempre vamos a estar mirando el centro del círculo. Ya, el centro del círculo. De tal forma que nosotros se pueda ver, ubicar personas, tanto a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, miren, acá, en este gráfico. Acá ya tenemos... Este es el círculo. A, B, C, E, F y D. Son personas. Y están siempre frente una de otra. Por ejemplo, A está frente a F. B está frente a E. Y D está frente a C. Siempre tiene que haber esas... Lo que se llama simetría. Ya, igual. O sea, siempre tiene que haber una persona que está al frente tuyo. También hay problemas donde puede haber... No hay parejas. Pero en este caso solamente vamos a tratar así, ¿no? Que siempre al frente tuyo va a haber una pareja. O una persona, ¿no? Ahora también fíjense. Por ejemplo, va a haber situaciones donde tú... Se te va a preguntar quién está junto o quién está a la derecha o quién está a la izquierda de una persona. Fíjense acá, por ejemplo. Dice junto y a la izquierda de A está B. No, a la izquierda de A está B. Ya, fíjense que es como es el juego, ¿no? Junto y a la izquierda de A está B. Si este es A, entonces están juntos, sí. Y a la izquierda de A, sí. Ya, entonces es así. Acá también dice a la derecha de A están C y E. Sí, es cierto, a la derecha. Pero acá ya no te dice la palabra junto, sino a la derecha. A la derecha de A están estas dos letras, la letra C y la letra E. Es lo que se llama ¿no? A la derecha de A. O sea, ustedes tienen que fijarse en la figura. Ya, en la figura ustedes se van a dar cuenta quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Ahora tenemos ejemplos. Ya. Ahora algunos ejemplos. Acá ya están resueltos estos, pero vamos a hacer. Dice, por ejemplo, cuatro amigos, Porjito, Pepito, Rubéncito y Rafaela se reúnen para jugar monopolio alrededor de una mesa circular. De ahí ya es circular, ya tienen que, es ordenamiento circular. Ordenamiento circular. Ya. Ordenamiento circular. circular. Entonces, mira, y estos son los que, las ayuditas que nos dan. Dice, Jorjito se ubica al frente de Rafaela. Pepito está a la derecha de Jorjito. Además, sabemos que Rafaela tiene una mano encima de la mesa. Ya con esos detalles tenemos que ver quién es Pepito, quién es Jorjito, quién es Rubéncito y quién es Rafaela. Entonces, mira, de la primera parte Jorjito se ubica al frente de Rafaela. Entonces, Jorjito y Rafaela están al frente. No veo la pantalla. Ah, ya. Ah, no estoy compartiendo. Ah, no. Deben avisar. Ya ves uno que está atento. Ya, ya me di cuenta. El resto no dice nada. O sea, uno nomás me ha llamado la atención. Uno nomás me ha llamado la atención. O sea, el resto no está mirando nada. No dice nada. A ver, se había descubierto y no solamente uno se ha dado cuenta de que no he compartido pantalla. Todos deberían reclamar, profesor, no veo nada. No, solamente uno me ha reclamado. Ya, entonces. Ahí me doy cuenta de quién están atentos, quién no está atento. Ya, entonces, hace rato estoy que hablo solito, entonces, si no me están entendiendo, si no están mirando la pantalla. Entonces, repito de nuevo. Entonces, mira, son cuatro amigos, Jorjito, Pepito, Rubensito y Rafaela se reúnen para jugar monoponio alrededor de una mesa circular. Esta es la mesa circular. Entonces dice, Jorjito se ubica al frente de Rafaela. Entonces, Jorjito y Rafaela. Acá están. ¿No? Ya dice, Pepito está a la derecha de Jorjito. Pepito está a la derecha de Jorjito. Y miren, de acuerdo a la figura, vénse cuándo. Ustedes, en los problemas circulares, ustedes tienen que ver de acuerdo a la figura que ven acá. Mira, Jorjito, dice, Pepito está a la derecha de Jorjito. Pues acá está. Pepito está a la derecha de Jorjito. Pues acá dice, yo seré Pepito por encontrarme a la derecha de Jorjito. Jorjito. Si ustedes no ven, dirán, ah, no, está a la izquierda, no está a la izquierda, está a la derecha. Si él mira al frente, está a la derecha. ¿Ya? Entonces, el otro niño debe estar a la izquierda, pues, ¿no? Y acá, y cuando dice, sabemos además que Rafaela tiene una mano encima de la mesa, es para solamente es para indicar que está en la mesa, ¿no? Este sería el orden, ¿no? Este sería el orden, ¿no? O sea, Jorjito y Rafaela están frente a frente, Pepito con Rubensito están frente a frente, además, Pepito está a la derecha de Jorjito. Ya. A ver, ahora sí quiero ver ustedes. A ver, pregunta, ¿Quién se ubica a la izquierda de Rafaela? Pepito. Pepito, ¿no? Pepito. Muy bien, Pepito. Pepito, porque dice, ¿Quién se ubica a la izquierda de Rafaela? Su izquierda es para acá. Entonces, está Pepito, ¿no? Pepito. ¿Quiénes están adyacentes a Jorjito? Adyacentes significa que están juntos. ¿Quiénes están adyacentes a Jorjito? Pepito y Rubéncito. Ajá, Pepito y Rubéncito. Pepito y Rubéncito. ¿Quién se ubica junto y a la izquierda de Rubéncito? ¿Rujito? Mira bien la figura, es ¿Quién se ubica junto y a la izquierda de Rubéncito? ¿Rafaelo? A ver, ¿Quién se ubica junto y a la izquierda de Rubéncito? ¿Cuál es izquierda de Rubéncito? No, sería Rafaela, pues, ¿no? A su izquierda sería Rafaela. ya, ¿Quién se ubica? ¿Quién se ubica? ¿Quién se ubica? Esa es una ordenación circular. Ya. Pueden copiar o pueden. Hacerle una captura. Ya está. Ya está. ¿No? Sí, pero yo voy a tomar captura. Ya. Sí. Ya está. 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 Ya entonces continuamos. Siguiente ejercicio. Dice, seis amigos, Ángel, Beto, Carlos, David, Eduardo y Federico se reúnen para degustar un helado y se ubican alrededor de una mesa circular sabiendo que, a ver, dice Ángel no está sentado al lado de Beto ni de Eduardo. O sea que los costados de Ángel no podían ser ni Beto ni Eduardo. Ya, entonces así, ¿no? Entonces de nuevo, entonces decimos Ángel, a ver, Ángel no está sentado al lado de Beto ni de Eduardo. Este ya está resuelto, ¿no? Pero estoy explicando, ¿no? No son todos los pasos. David no está sentado al lado de Carlos ni de Eduardo. Beto no está sentado al lado de Carlos ni de David. Y Federico está junto y a la derecha de Beto. Entonces mira, con estos, nosotros acá están los pasos. Paso uno, por el último dato, dice, Federico está junto y a la derecha de Beto. Dice, Federico está junto y a la derecha de Beto. Ya, entonces acá sería así, ¿no? Federico está junto y a la derecha de Beto. Ya, acá está a la derecha de Beto. Entonces este Beto está a su derecha. Es por eso que Federico, estos tres prácticamente se hacen con esto. Porque dice, Federico está junto y a la derecha de Beto. A la derecha de Beto. Paso dos. No puede sentarse Carlos, ni David, ni Ángel. Entonces ya, entonces va sentado Eduardo. Paso dos. Ya no puede sentarse Carlos. Carlos no se puede sentar. Ni David, ni Ángel. Entonces va sentado Eduardo. Paso tres. No se sienta, no se sienta de Ángel, ni de David. Entonces va Carlos. Ya. Pues David no está sentado al lado de Carlos, ni de Eduardo. Paso cuatro. Pero no se sienta de David, entonces va Ángel. O sea, no se sienta David, entonces va Ángel. Paso cuatro. Ya. Acá están todos los pasos para poder resolver este. Ya. Todos los pasos. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Dice, ¿quién se sienta frente a Carlos? ¿Quién se sienta frente a Carlos? ¿Quién se sienta? ¿Quién se sienta frente a Carlos? Miren, ahí está. David. ¿Ah? David. ¿Quién se sienta frente? Miren la figura, ahí se ve la figura. ¿Quién se sienta frente a Carlos? Ángel. Pero miren, miren, o sea, estas relaciones, mira. Sí, ¿quién se sienta frente a Carlos? ¿Quién se sienta frente a Carlos? ¿Pederico? ¿Pederico? Claro. Eduardo, profesor. No, ¿cómo va a ser Eduardo? ¿Al caso está al frente? ¿Quién está al frente? Al frente de Carlos. ¿Pederico? 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 No es otra persona. ¿Federico es? ¿Usted lo es? No. ¿Federico es? ¿No te aprenden a adivinar? O sea, lo están mirando en la figura ahí. Ahí está en la figura. ¿Dónde será Federico, no? ¿Federico? ¿Federico? ¿Quién se sienta entre Ángel y Federico? ¿Quién se sienta entre Ángel y Federico? ¿Quién se sienta entre Ángel y Federico? Miren la figura. ¿Quién se sienta entre Ángel y Federico? Carlos y David. David, pues. David. David, porque David está entre Ángel y Federico. Entonces es David. Es David. Ya puede copiar. Ya puede copiar. ¿Ya? Ya. ¿Cuántos son? Son dos nombres. ¿Ya no? Tómale captura. Gracias por seguir. Listo. A ver, este de acá dice... A, B, C, D, E, F... Se sientan simétricamente. Simétricamente significa que están frente a frente. Bueno, simétricamente. La cual tiene sillas enumeradas en forma escalonada del 1 al 6 en sentido antihorario. Además se sabe que A se sienten así a 1 y no está frente a B. ¿Ya? Ya. Vamos a trabajar acá. Vamos a abordar. Vamos a hacer un círculo. ¿Ya? ¿Ya? No. No. Ne. No. Eu me duele lalor bien. Gracias. 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 Algo así es. ¿Ya? Pero simétricos cuando todos son iguales. ¿No? Ya. Ya. Luego dice que las sillas se enumeran de forma consecutiva en sentido anti-horario. Horario sería así. Hacia abajo. Entonces anti-horario. Anti-horario sería así. Sería así. Sí. Ya. Dice en sentido anti-horario. Anti-horario va para otro lado. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya está. Seis. Dice A se siente en la silla uno y no está frente a B. A se siente en la silla. Entonces acá me están dando datos. Acá está. Ya. Este es A. Dice A se sienta en la silla uno y ya está. Y no está frente a B. O sea, este de acá no es B. D se sienta frente a E. Quien está sentada en la silla tres. Entonces dice D se sienta frente a E. Quien está sentada en la silla tres. ¿Quién está sentada en la silla tres? D o E. E. Dice D se sienta frente a E. Quien está sentada. O sea, E. Están hablando de E. Quien está sentada en la silla tres. D se sienta frente a E. ¿Ya? Quien está sentada en la silla tres. Quien está sentada en la silla tres. Y D se sienta frente a E. Este sería D. Así. C se sienta junto y a la derecha. Derecha de A. C se sienta junto y a la derecha de A. Derecha de A. Sería C. B no está junto a E. O sea, no está acá. Entonces B está acá. ¿Qué faltaría? A, D, C. 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 a la derecha de A, sí, y B no está junto a E, B no está junto a E, sí, entonces este es, ¿no? Este es lo que debemos tener presente. Una vez que yo ya tengo mis letras, mis números acá, ya comienzo a contestar las preguntas. ¿Quién se sienta junto y a la derecha de F? ¿Quién se sienta junto y a la derecha de F? Repito que se va a cortar ya, rápido. ¿Ya? ¿Quién se sienta junto y a la derecha de F? Ubiquen F, su derecha de F sería acá. B. ¿Quién se sienta junto y a la derecha de F? Profesor. ¿Y quién sería? La B. ¿Cinco B? La B sería, ¿no? La B. Profesor, solo sería 39. ¿Y la B, profesor? Y ahorita, y la 7, la 7, entre quienes se sienta C, entre A y E, ¿no? A y E. Es fácil, ¿no? O sea, difícil es poner los números nada más. Entonces, listo. Entramos a la otra hora, entonces. Repito, hagan captura. Antes ya se va a cortar. Entran a la otra hora, entonces. Ya. Listo. Ya, entonces vamos a hacer otro nuevo ejercicio. A ver. Dice, cinco amigos. Andrea, Basilio, Cecilia, Diana, Esteban. Se sientan alrededor de una mesa circular con seis sillas distribuidas simétricamente. Entonces, vamos a dibujar nuestra mesa, ¿no? Entonces, dibujamos nuestra mesa circular. Vamos a hacerlo más grande, así. Ya. Esta es nuestra mesa. Y tiene, son seis sillas, vamos a hacer, vamos a simular seis sillas, seis divisiones. Entonces, se divide ya por acá, por acá, dos, tres, dos. Y por acá. Ya. Ahí está la mesa con sus seis divisiones. ¿Correcto? A ver. Entonces yo voy a ubicar. Las primeras letras van a ser correspondientes a los nombres, ¿ya? A los nombres. Dice, voy a poner que es Andrés acá. A de Andrea. A de Andrea. Listo. Ahora dice, Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. ¿Dónde? A ver. Yaela, ¿dónde va a ir Cecilia? Dice, Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. Se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. O sea, ¿dónde va Cecilia? Dice, Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. Repito, Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. Entonces, Cecilia, ¿dónde va? ¿Va acá o acá? Habla, yaela, te estoy hablando. Yaela. Acá, profesor. ¿Dónde va acá o acá? No estás atendiendo. A ver, el resto, ¿Pierro, Frank? Sí, profe. ¿Dónde va Cecilia? Dice, Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. Entonces, ¿dónde va Cecilia? ¿Va acá? ¿A la derecha o acá, este lado de acá? Derecha, profe. Acá va, ¿no? Acá va Cecilia. Acá va Cecilia. ¿Por qué dice? Porque dice, Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. A ver, la izquierda de Cecilia es esta Andrea. Y cuando dice, y también sigue hablando de Andrea, junto y a la derecha de Basilio. Entonces, Basilio, ¿dónde va? Jeico, ¿dónde va Basilio? ¿Dónde va Basilio? ¿Va por acá, por acá? ¿Dónde va Basilio? No están atendiendo ustedes. Por eso tengo que pregunto uno por uno. Este ejercicio ya lo dicen antes, miren, lo dicen antes y lo estoy repitiendo otra vez. ¿Va? Acá no va. Porque dice, junto, también junto y a la derecha de Basilio. ¿No? ¿Estás adivinando? Dice, Andrea se sienta junto y a la izquierda de Cecilia. Acá estamos bien. Andrea está junto y a la izquierda de Cecilia. Pero también Andrea dice que está junto y a la derecha de Basilio. Junto y a la derecha de Basilio. Entonces, ¿dónde va Basilio? Dice, también junto y a la derecha de Basilio. O sea, ¿dónde debo poner a Basilio? Y que Andrea esté a su derecha. Jacob, Piero, Fran. ¿Ustedes no más están? ¿Nadie más están? ¿El resto dónde está? ¿Sólo está Piero Frangico? Nada más. A ver, a ver. Entonces, explícame. ¿Dónde va acá? ¿Dónde va a Brasilio? Basilio, pues. Basilio. Va, Basilio. Porque, escúchenme, entiéndanme. Me dice, Andrea se sienta. Mira, con la primera línea hemos construido esto. Mira, veis. Andrea se sienta, acá está, junto, están juntos. Y a la izquierda de Cecilia. A ver, Andrea está a la izquierda de Cecilia. Dice, también junto y a la derecha de Basilio. A ver, está a la derecha. También está a la derecha de Basilio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Esta parte han entendido? Jacob, Piero y Fran, ¿han entendido? Puede ser. Sí. Ya. Pero yo quiero que ustedes intervengan en lo demás. Aprendan sus cámaras. Ustedes tres. Piero, Fran, Jacob. Sus cámaras. Tienen que estar prendidas. Ese ejercicio lo dicen antes. Y ustedes lo votaron volviendo a repetir. Y ustedes igualitos no me están contestando. Jacob, ¿por qué no prendes tu cámara? Jacob. No apagues tu cámara. Quiero que estén atentos a esto. Entonces, la primera línea ya está hecha. A ver, Jacob. La segunda línea dice, Diana no se sienta junto a Basilio ni a Cecilia. Entonces, ¿dónde va a ir Diana? Dice, Diana no se sienta junto a Basilio ni a Cecilia. ¿Dónde va a ir Diana? Profesor, yo sé. ¿Dónde va a ir Diana? Acá, ¿no? Acá va Diana. Diana. ¿Por qué? Porque está diciendo que no se sienta junto a Basilio ni a Cecilia. Ya, a ver, ya era. Entonces, Esteban dice, se ubica la pierna de Diana. ¿Dónde va a ir Esteban? Borra, Jacob. Jacob, borra tu línea. Esto. Ya. Ahora, a ver, ya era. ¿Dónde se ubica? Dice, Esteban se ubica a la izquierda de Diana. ¿Dónde va Esteban? ¿Dónde va? ¿A arriba de Cecilia? No. Esteban se ubica a la izquierda de Diana. ¿En cuál de estos dos espacios va a ir? ¿Acá o acá va a ir Esteban? ¿Cuál es tu izquierda de Diana? Tú imagínate que estás acá, que tú eres Diana, que estás mirando frente a, ¿Dónde será tu izquierda? ¿Acá o acá? Ese no, esa es tu derecha. Porque si tú eres Diana, esta es tu derecha. ¿No te das cuenta? Que estás frente, estamos frente a frente. Es como que yo te estoy mirando ahorita a ti en la cámara, frente a frente. Te estoy mirando a ti. ¿Tu izquierda cuál será? Va a ser acá. Este es tu izquierda. Porque dice, entonces, Esteban se ubica a la izquierda de Diana. Entonces, acá va Esteban. Listo, ¿ves? Este es Esteban. Ahora, ahora sí podemos contestar las preguntas, dice. ¿De cuántas maneras se pueden sentar los cinco amigos? ¿Ustedes qué dicen? ¿De cuántas maneras se podrán sentar los cinco amigos? ¿Los cinco sillas? No, porque mira, hay una silla que está vacía. ¿No? Entonces, esta silla va a quedar vacía. ¿No? Pero de repente yo quiero... Puedo empezar por acá. Entonces, va a quedar vacía esta silla. Entonces, ¿de cuántas maneras quieren que se van a sentar los amigos? De una, de dos. Porque este va a ser fijo, ¿no? Mira, a ver. Cinco. Cinco, pues, ¿no? Cinco maneras. O seis. Porque este sería una manera. Mira, cuando esté vacío este. Mira, vamos a hacerle marquitas, ¿ya? Para darnos cuenta. Vamos a hacerle marquitas. Porque acá sería una manera. Una manera. Nos va a quedar vacío este de acá. Una manera. Si giramos... Yo empiezo... Mira, yo empecé con el acá. Si empiezo con el... Con Andrea acá. Entonces, este va a quedar vacío. Luego, este va a quedar vacío. Este va a quedar vacío. Este va a quedar vacío. Y este va a quedar vacío. O sea, son seis maneras. ¿De cuántas maneras se pueden sentar los cinco amigos? De seis maneras diferentes. Ya, de seis maneras. Ya. Y siempre... ¿Y quién se sienta frente? ¿Quién se sienta frente al sitio vacío? Cecilia. Cecilia, profesor Cecilia. Cecilia. Entonces, acá es Cecilia, ¿no? Cecilia. Siempre se va a sentar. Cecilia, ¿no? Siempre se va a sentar. Y va a haber seis maneras diferentes de sentarse. Seis maneras diferentes. ¿Ya? Seis maneras. Así sería este ejercicio, ¿no? Por eso tienen que estar atentos. Ustedes no... Bueno, ustedes... El resto de los restos no se ha salido de clase. ¿Qué pasa, profe? ¿Por qué se está atentos? No, los que salen se les pone falto. Yo les pongo falto como que no han asistido a la clase. ¿Por qué se está atentos, profe? No sé. Ya. Entonces, así sería, ¿no? Listo. Entonces, ya. En este día ya lo copiaron, ¿no? Si lo han copiado de nuevo, copiaron de nuevo, ¿no? Ya. Entonces, borramos todo. Listo. Luego tenemos... Ya. Esto ya está. Ya. Esto ya está. Esto ya está. Este que hemos hecho de acá en antes es su tarea. O sea, ya está para que presione su tarea. Esta de acá hemos... Hay uno que hemos hecho. Este hemos hecho. Este está en su tarea. En su tarea ya la pueden hacer ustedes. Este ejercicio le hemos... Este de acá. Este que está acá, este ejercicio, vemos que está en su tarea. Este de acá. Y en antes lo hemos hecho ya. Así que ya lo... Pueden presentar su tarea. O sea, si lo han copiado, este ejercicio lo pueden hacer. ¿No? Ese de los números del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso está en su tarea. Si revisan su tarea. Eso está ahí. O sea, que eso ya está resuelto. Su tarea ya... Por eso que yo... Ustedes no se dan cuenta. Pero yo a veces, cuando hago ejercicios, yo ya resuelvo la tarea. Ustedes solamente tienen que copiar o nuevamente hacerlo. Y ya no tienen ningún tipo de problema. ¿Ya? Por eso que ustedes deben estar atentos siempre. Entonces, esto ya está resuelto. ¿Ya? Ya está resuelto. Su tarea. Listo. Luego. Ya. 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 Entonces. ¿Qué más tenemos? Entonces ya está. Entonces, mira, estos dos temas. Ya están. Estos dos temas que tenemos. Ordenamiento vertical. Ordenamiento horizontal. Ya está listo. Hemos hecho la clase anterior. Lo que hemos hecho ahora es circular. Ya está también. Y solamente... El día jueves vamos a estudiar. Vamos. A ver, escuchen. El día jueves vamos a... Voy a poner más ejercicios de estos temas. Y para su práctica de círculo, ¿ya? Ya. Ya. Y su... No se olviden. La tarea ya está. Faltería hacer solamente la tarea de la clase anterior. Que, por ejemplo, también ya la hice ya. No. Es fácil. O sea, ustedes... Por eso ustedes... Varios de ustedes no me cumplen las tareas. Estando la tarea ahí lista ya para hacerla. O a veces sin clase la hacemos. Sin embargo, a veces ustedes no me entregan las tareas. Ya. No pierdan sus clases. Entonces, hasta acá nos quedamos porque ya están listas todas las clases. Y hasta el día jueves, ¿ya? Ya. Finalizamos acá. Chao, profesor. Chao, profesor.